Y ayer lo pedisteis un montón de vosotros, queréis ver el survival del nuevo Sinobisado, si siendo tan ligero, mejor dicho, si siendo el Beyblade más ligero de toda la generación puede ganar algunos combates. Aparte, os recuerdo que, pues cosas de spoilers que se vienen o de nuevas noticias os estoy informando diariamente aquí en TikTok y en Instagram, así que me podéis seguir por ahí. Ya he grabado el vídeo y, bueno, no os voy a hacer ningún spoiler. Miradlo, porque creo que está bastante interesante, pero bueno, os recuerdo que si queréis conseguir cualquier Beyblade, no solo X, o cualquier figura, o cualquier cosa de Japón, os dejo ahora la promo de ZMarket que ahí lo vais a poder conseguir. Pero bueno, vamos ahora sí con el vídeo. Si estás pensando en comprarte algún Beyblade lo más barato posible, ahí abajo te dejo mi link a mis showcase de ZMarket, donde por unirte te van a dar 1000 Zen Points, que serían como casi 10 dólares de descuento, solo por unirte con un correo electrónico. Y vais a tener mis mejores recomendaciones, los últimos Beyblade y los Beyblade más baratos, así que ahí te lo dejo. ¿Va qué va? Ahí está nuestro sinovisado. Lleva a Tracer S. A ver qué tal. Bueno, eh... Empieza fuerte el asunto. Esto va a ser batallada a ligeros porque está Trigger S, que literalmente pesa más o menos igual. Vale, vale. Vale, Trigger se aloca un poquito más. Vale, le ha pillado a Lex Dash. Tío, pero es que se mueve súper irregular. Ya os digo, si veo mucho apoyo, que dejáis likes, que dejáis todo esto, ya le hago los buenos combos a este sinovisado, que creo que el Blade, aunque sea ligero, algo de potencial tiene. Vale, pero dime qué ganas a Trigger S al menos, ¿no? Bueno, al menos lo gana. Vamos allá por la segunda ronda. Dime que sí que lo gana. Bueno, ha sido final X antes de que saliera, ¿eh? Que conste. Y aquí ya es el momento donde no va a parar de sufrir. Ahí llega Transform. Vale. Oye, pues está activando los X Dash que te cagas. Bueno, ese no lo ha activado también, ¿eh? Ese no lo ha llevado a activar también. Vas a ganar. Vas a ganar. Vas a ganar. ¡Ojo! Vamos allá. Segunda ronda contra Duranto. Suado. Bueno, eh... Bueno. Era de esperar, ¿no? Ojo que aquí llega Hell 6. Vamos a ver. A ver. Bueno, el set de incendio. Algunos de los sabéis como set de incendio, pero es que el set realmente... Lo lanzó un poquito inclinado para que le dé más golpes y no sé lo que tanto. Vale. Vale. ¿Por tiempo de giro va a ser, en serio? ¿Me estás diciendo que va a ser por tiempo de giro? A ver. Yo creo que si no, Isado tiene bastante probabilidad de ganar porque se le ve con más tiempo de giro. Le están carando, ¿eh? Se nota cómo le están carando ahí. Vale, sí. Yo creo que este punto va a ser para si no, Isado. Easy. Easy. Vamos allá por la segunda ronda. ¡Adiós! De unita, mi rey. Vamos, que nos vamos. Se va a enfrentar a uno que quiero también. Bueno, ahí está Leon Kuo. ¡Uf! Que creo que se lo revienta, ¿eh? Creo que Leon Kuo se lo va a reventar. Easy. Bueno, espera a ver. No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se ha salido un poco solo, pero bueno. Vamos para la segunda ronda. Ahí está Leon Kuo. Y ahí está Sinovizarro. Ojo. Bueno, ya han hecho contacto. Ya va del combate. No hay que ver. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm. Ni, mmm, mmm. Ni leches. Otro que lo gana. Uno de los reyes de la resistencia. Wizzarro y Sinovizarro. A ver qué tal. Bueno, Wizzarro, pues prácticamente casi sale con un final X y casi lo saca. Wizzarro, para ser de resistencia, tiene buenos puntos de contacto, ¿eh? Lo malo es que le causa demasiado retroceso. Ojo, ese movimiento de X-Dash que ha hecho Sinovizarro, que no le va a sorbir absolutamente para nada. Porque va a ganar Wizzarro, efectivamente. Vamos allá. Segunda ronda. Ahí está Sinovizarro. Y ahí está nuestro Sinovizarro. Que se muere bastante resistido al principio. Si me dieran que echar ese exacto, te hubieses ganado, príncipe. Claro, te va a volver a reventar Wizzarro. Te va a volver a reventar. Lo siento, es que lo siento dentro del pecho que te va a reventar. A no ser que lo saque así, por suerte de... El destino. Pero no tiene nada de pinta, ¿eh? Ojo. Nada, otro que lo gana. Seguimos, que para mí uno de los tres más divertidos es Félix Verde. Félix Verde. Félix Verde. Bueno. Me parece súper divertido este bebé. También es ligerito, pero se lo ha reventado. Defensa contra defensa. Night Shield. Y ahí está Sinovizarro. Los dos sumamente redondos. Pero Sinovizarro. Uy, si lo lleva a sacar ahí. Ha perdido, creo, bastante energía solamente por los extras que ha hecho. Y que el Night Shield, iba a decir que el Ser ya. Night Shield está entero. Entero, verdadero. Nada. Otra rondita. Vamos allá. Segunda ronda. Ahí está. Y volvemos con Sinovizado. Eh... De Sinovizarro. No me lo puedo creer. Bueno, se ha caído la luz. Me meto con él y lo saca del estadio. Lo he sacado creo que antes de que se caiga la luz. De todas formas, déjame ver las comentarios que han pasado. Pero bueno, ha ganado a un mes de defensa. Vamos con Hitchin. A ver si hace lo mismo que es el Sinovizade. Bueno. Al menos el consejo que le ha metido es bueno. Sinovizado. Oye, parece que está aguantando, eh. Es ligerito, pero... Está aguantando. Ha aguantado los golpes. El problema es el tiempo de giro. El problema es el tiempo de giro. Tú aguantas Sinovizado. Yo creo que... Voy a ser sincero. Creo que el Blade tiene algo de potencial. Aun siendo ligero. Pero el Combostock es malísimo. Ojo, le gana. Vamos allá. Segunda ronda. Ahí vamos a estar. Ah, hoy ha ganado Hitchin. Lo sabemos todos, ¿verdad? Y el armado Rinojón llegó. A ver qué tan buenos golpes mete. Yo creo que le va a meter un golpetazo. Bueno, tenía razón, eh. Le ha metido un golpetazo. Le ha metido un golpetazo. Y yo pensaba que iba a estallar. Bueno, puntas afiladas, ¿no? Lo que está siendo la defensa ahora. Mira, los dedos están muy ahí, ¿eh? No me digas. Ojo, primer punto. Vamos por el segundo. Ahí vuelven a estar los dos. Golpetazo. Golpetazo. Dámelo, mi rey. Un golpetazo de esos que nos gusta a todos. No va a suceder, ¿verdad? Me vais a dejar en evidencia. Yo creo que sí. Venga, un golpecito. Tío, parece que se están escribando de uno al otro. Bueno, a ver si el golpe le vale. Uf. Uf. Pues ahora es punto para Rinojón. Vamos a ver qué tal en este desempate. Ahí esperamos. ¿Habéis visto? ¿Soy yo? ¿O le ha dado con el beat? ¿Le ha golpeado con el beat? ¿Le ha golpeado con el beat? Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién? A ver quién va a golpear a quién. Uf. 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 Creo que ha sufrido demasiado, ¿eh? Si lo ha avisado. Ah, pues no. Lo gana también. What the fuck. Otro beat de defensa. Night Lance. Y su... Bueno. Eh... Podrías llamarlo mal lanzamiento. Yo la llamo técnica definitiva. Yo la toca. El Viper Tail. Beat de resistencia. Bueno. Esto parecía de todo. Excepto una batalla de un beat de defensa contra uno de resistencia. Y no me digáis que no. Y no me digáis que no. Pero si ha habido tres extras en medio segundo. Creo que puede ganar si lo ha avisado. A ver si aguanta. Uy, casi no se ha acabado. Bueno, bueno. Lo va a ganar el primer punto. Vamos por la segunda ronda. Ahí está si lo ha avisado. Y hay nuestro Viper Tail. Que ha movido todo el estadio. Ahora lo colocaré. Bueno. Eh... Vale. Tío. Es un beat de resistencia y otra de defensa. ¿Por qué se están dando tan duro? ¿Por qué se están dando tan duro? Ojo. Ojo. Uy, creo que ha ganado Viper Tail, ¿eh? Uno a uno. ¿Se viene el uno a uno? Se viene el uno a uno. Lo voy a colocar un poquito en el estadio. Pues nada. Otro desempate. Viper Tail y el Sinovisado. Ahí están ambos. Uy, el Stash. Uy, el Stash. Nada, ya no lo pilla. Yo creo que ya no lo pilla. Vale. Ahora batalla de resistencia. En el cual... En el cual creo que va a ganar Viper Tail. Bueno. Aunque se está llevando buenos golpes, ¿eh? No sé si es que el Sinovisado piba más con el Razer que con otra cosa. Pero... Va, es que voy a desbalancear enseguida. Y Viper Tail gana. Viper Tail gana. Veamos si este Sinovisado aguanta el cuerpo del Unicorn Steel. Bueno, espérate que ni siquiera lo ha atacado. Ya prácticamente... Salió. Pero... Y tanto que lo ha aguantado. Se lo ha sacado. Y como en otro vídeo de resistencia... Ahí está. ¡Vuelven! Bueno, bueno, bueno. Voy a decir, tranquilo, viejo. Me lo entiendo por qué se ha locado. Para sacarlo directo. Bueno, pues nada. ¡Vuelven y gana! ¡Prepárense, mis espectadores! ¡Que ya pasa! ¡Especadores! ¡Que ya pasa! Bueno. Os había dicho que os preparase, ¿no? No ha durado ni un segundo la batalla. Y lo ha explotado con el primer coque. Este Bey sigue siendo una bestia. A ver si consigo el que está pintado. Que no lo encuentro por ningún lado. Y otra vida de defensa. Ahí está. ¡Este es un show! ¿Sabes? ¡Cómo me ha gustado ese golpe, no? ¡Qué efectivo! Ha sido muy efectivo ese extra. Bueno, yo creo que ya lo tienes que ganar, ¿no? O sea, se nota. Es un show casi de energía. Yo creo que sí, ¿no? Mi rey. Mi príncipe. Mi amistad. Mi humildad. Ahí lo tienes. Ojo, segunda ronda. Ahí vuelven a estar los dos. ¡Uy, uy, uy! Ahí se me ha hecho ese dash. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué está cubriendo aquí? Mi estimado. Nada, yo creo que es un show que lo que venga, ¿verdad? Efectivamente. Uno a uno. Y otro desempate más. Ahí están ambos. Venga, un desempate. Bueno, pues sí, ha habido un ex dash, pero se ha salido solo sin hacer contacto. Y es el momento de ponerse serio porque llevan los full attacks y la tabla. Tío, se libra, se libra siempre por la mínima. O sea, le ha hecho un ex dash, pero se ha librado por la mínima. ¡Esto es el counter! ¡Hillshammer! ¡Ahí está! A ver si hace también un counter contra el counter. Me ha avisado que casi se sale. Prácticamente solo... ¡Buah, la ha explotado contra el suelo ahí cada gusto, eh! Lo habéis visto también vosotros, eh. Cómo la he reventado contra el suelo. Aunque bueno, si no ha avisado, curiosamente sigue aguantando. Tío, odio que se mueva el estadio. Tengo que conseguir un estado o algo. Si sabéis dónde conseguirlo, por favor, dejádmelo en los comentarios. Pero sí creo que si no ha avisado ya está... Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Ahora ya, segunda ronda. Ahí está el álbum de nuevo. ¿Dónde estás? ¡Uy, sí, me voy a echar! ¡Ay, sí, me voy a echar! ¡Uy! Este bien enganchado, ¿no? ¿Te va a enganchar bien enganchado, ha dicho? No, pero yo creo que vuelve a ganar el Fillshammer, tío. Ese, sorprendentemente, funciona bien. Para los bits que son muy agresivos, para meter los contras y desgastarlos. Y bueno, pues en esta ocasión... ¿Veis quién gana, no? ¡Que se prepare sin avisado porque llega el loco! ¡Dirano, Bid! No me lo puedo creer. Este Bid tiene entre muy mala suerte y mucha suerte muchas veces. Sin embargo, ya se ha habido a poco. Quiero hacer otra ronda. Aunque ya haya ganado, quiero hacer otra ronda. Este ya es todo por respeto a Tiranovic. A ver quién se puede ir. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, por respeto a Tiranovic, ¿eh? Por respeto a Tiranovic, era de ley que si no avisado tenía que ganar. Pero bueno, este Bid es que es muy loco. Pero los combos que os estoy preparando son una locura. Atentos al viernes que lo subo. La locura va creciendo porque ahí llega... No hace falta que pongáis más el ojo. Lo salta, le golpea, le saca un X-Dash. Increíble. Surrealista. Amazing. Suscríbete si no estás suscrito. Y tras Global Drake, pues llega Fenix. Otro que te albaila. Uy, 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 uy. Lo que te ha faltado para que te enganche. Pero no, está enganchado. Ahora entendéis por qué es mi Bid favorito. Y lo banea, tío. Si no habéis visto el short de los Bid baneados, idlo a ver ya a YouTube que ya está subido. Penúltimo combate. Y cómo no. Transbuster. Guanta. Por un momento pensaba que si no avisado era Transbuster por cómo se movía. Qué narices. O sea, bueno, la defensa le ha servido, eh. Le ha sacado el primer punto. Ojo. Pero no, sí. Vamos con la segunda ronda. Ahí está sin avisado. Le va a Transbuster. Vale. Si no vi, le aguanta, eh. ¿Qué le pasa a Transbuster? Se ha quedado como bubeado, ¿no? No me digas que lo va a ganar. ¿Lo va a ganar? ¿Lo va a ganar? ¿What the fuck? ¿Lo ganó? Esto no lo esperaba. Y ahora sí. Último combate. Ahí está Withercross. Y ahí está nuestro sin avisado. A ver si le pega en el Ratchet. Lo voy a llegar a explotar. Pero me da que no. Tío, qué estable se ve Withercross, eh. Vaya roca. Vaya roca está hecha este B. A ver, yo creo que el primero por ciento de tiro. Cien por cien. ¿Cien por cien? ¿O no, esto es malo? ¿Cien por cien? ¿Te imaginas que lo explota en el último segundo? Me moriría, eh. Me moriría y sería demasiado épico. Pero no. Primer punto para Withercross. Y puede que sea el último combate. Ahí está Withercross. Ya hay nuestro sin avisado. Que hace que salga un poco. Le mete un buen golpe. Le mete otro buen golpe. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Por qué no dice que se ha vencido los más chetos? Bueno, no a todos. Porque contra Fenix Vink. Pero es que lo había hasta explotado. Qué bueno. Y finalmente os tengo que decir que este sin avisado ha perdido contra 12 base. Lo curioso es que ha ganado algunos base que yo no me esperaba que ganase. Como es el caso de Witherrot. No me lo esperaba para nada. Porque ha sido demasiado random. O incluso a Dran Booster que está considerado como uno de los mejores base de ataque que hay. Y curiosamente este sin avisado lo ha ganado. Pero bueno, quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios si queréis que le hagamos buenas combinaciones. Aunque ya os digo, creo que tiene potencial el Blade a pesar de ser tan ligero. Pero lo dicho, os recuerdo que también le estoy dando mucha caña a TikTok y a todas estas cosas. Así que seguid por ahí. Pero bueno, lo dicho. ¿Qué penséis vosotros? A mí, pues bueno, el combo es una basura. La meta Lidl tampoco creo que vaya a ser gran cosa. Pero lo podemos analizar para su vídeo de combinaciones. Así que dicho esto, coméntame todo lo que piensas. ¿Cuál ha sido tu batalla favorita? Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!